Hola, soy Silvia Azaña y hoy vamos a hablar sobre cómo influye la edad del hombre en la fertilidad, el embarazo, que se puede afectar o no a las técnicas de reproducción asistida y además vamos a resolver algunas preguntas frecuentes de los usuarios. El efecto que tiene la edad sobre la fertilidad de la mujer es ampliamente conocido. Se sabe que con el paso de los años, pues tanto la cantidad como la calidad de los óvulos se va disminuyendo, lo que hace cada vez más difícil conseguir una gestación de manera natural. En cambio en el varón sí que es verdad que estos efectos son más desconocidos y han sido menos estudiados y además también se desconoce si la edad podría afectar a las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo es un tema de gran importancia porque nuestro estilo de vida actual puede llevar asociado un retraso a la edad a la que a la que se decide ser padre. La edad podría tener un efecto negativo sobre la calidad seminal y es que ésta pues podría verse reducida a medida que aumenta la edad del varón. Parece que los parámetros más afectados podrían ser el volumen y la movilidad de los espermatozoides y además parece ser que también hay un aumento del porcentaje de espermatozoides que tienen su ADN fragmentado. Además parece también que la edad podría tener una influencia sobre ciertas aneuploidías de los espermatozoides, podría tener un efecto negativo en ciertas aneuploidías de los espermatozoides. Las aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas en este caso pues de los espermatozoides. Además hay otro tipo de alteraciones genéticas que también podrían verse incrementadas con la edad del varón como las delecciones, duplicaciones y ciertas traslocaciones. Y además la acumulación de mutaciones y cambios epigenéticos, que estos son cambios que podrían alterar la función de los genes, pues estas otras alteraciones también podrían traducirse en un mayor riesgo de alteraciones en la descendencia. De hecho, la edad paterna avanzada se ha asociado con algunos síndromes y enfermedades o trastornos psiquiátricos y neurológicos. En cuanto a la afectación de los resultados de las técnicas de reproducción asistida por una edad avanzada del varón, se suele estudiar en ciclos de donación de ovocitos, ya que de esta manera pues se puede controlar la edad de la mujer ya que las donantes de ovocitos son mujeres jóvenes. Pese a esto, los resultados no son claros, no son robustos y no han logrado aclarar el papel de la edad sobre las técnicas de reproducción. Es posible que haya una disminución en la tasa de fecundación cuando el hombre tiene alrededor de 45-50 años y también podría estar reducida la tasa de blastocisto y de embarazo. Por el contrario, la tasa de aborto y de aneuploidías embrionarias sí que podría estar aumentada cuando el varón tiene una edad más avanzada, cuando el varón es mayor. Por esto, a las parejas que tienen un varón con edad avanzada se les podría recomendar hacer un test genético preimplantacional de los embriones, que consiste en analizar el contenido genético del embrión y así se evitaría transferir a la paciente, a la mujer, un embrión que no tenga un contenido cromosómico adecuado. Lo que sí parece estar claro es que la edad del varón tiene menos efecto que la edad de la mujer. No obstante, sí que el varón, a partir de cierta edad, ve disminuida su fertilidad para conseguir un embarazo de manera natural y además los efectos de la edad sobre las técnicas de reproducción asistida, pues como hemos visto, no están demasiado claros. Además a esto, y más importante aún, hay que sumar los efectos que esta edad avanzada del varón podrían tener sobre la descendencia, que los hemos mencionado también antes. Algunas de las preguntas frecuentes de los usuarios que vamos a responder son, ¿existe una edad límite en el varón en los tratamientos de fertilidad? Bueno, no existe una edad límite en el varón para realizarse un tratamiento de fertilidad. El varón además no sufre un cese drástico en su fertilidad, como le ocurre a la mujer con la menopausia. Por lo tanto, no existe un límite y sí que el varón puede acceder a estos tratamientos. Sí que es verdad que disminuye la calidad del semen y que estos cambios que van a sufrir su calidad seminal e incluso algunas enfermedades que pudiera tener asociadas el varón puede afectar a su fertilidad, pero no impide que acceda a los tratamientos de reproducción asistida. Otra de las preguntas que vamos a responder es, ¿hasta qué edad se recomienda ser padre? Bueno, sí que es verdad que con la edad pueden disminuir las probabilidades de lograr un embarazo de manera natural. A partir de los 40 años, pues sí que puede disminuir la caída de los espermatozoides, aumentar la fragmentación de los espermatozoides e incluso, como hemos visto, que puede haber un riesgo más elevado de enfermedades a la descendencia. Sin embargo, pues las técnicas de reproducción asistida pueden sobrepasar los efectos que haya podido tener la edad sobre la fertilidad y, en principio, los riesgos que se asumen de alteraciones en la descendencia pues en principio son bajos. Otra de las preguntas es, ¿qué ventajas puede tener la reproducción asistida en caso de una edad masculina avanzada? Bueno, pues en caso de una edad masculina avanzada, si el hombre no puede conseguir un embarazo, la pareja, de manera natural, pues sí que es verdad que con técnicas de reproducción asistida como el ICSI se podrán superar muchos de estos problemas que puedan haber ocurrido por la edad. Además, la reproducción asistida ofrecerá a estas parejas con una edad masculina avanzada y, sobre todo, si la edad de la mujer también es avanzada, pues las técnicas de reproducción asistida les va a permitir hacer un test genético preimplantacional de los embriones que, como hemos explicado, va a permitir transferir solo embriones que sean cromosómicamente, con un contenido cromosómicamente adecuado. Si te ha gustado este tema, pues tienes mucha más información en el artículo que te dejo en la descripción y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo más.